Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal y hoy estoy aquí para enseñaros como es Senran Kagura Pitch Pitch Splash, el nuevo juego de esta serie protagonizado por chicas ninjas con, vamos a decir así, grandes atributos, que ha tenido sus más y sus menos con bastantes polémicas de por medio, sobre todo a la hora de llegar a Occidente, pero que bueno, que tras más de 5 años la saga sigue disfrutando de buena aceptación, unas ventas bastante decentes y por ello no es de extrañar que sigamos recibiendo juegos de la serie sin parar, y ahora en este caso pues nos encontramos con lo que sería un spin off que cambia los habituales combates y la acción desenfrenada de la serie a base de espalazos, golpes cuerpo a cuerpo y técnicas ninja, pues esta vez lo cambiamos por lo que serían batallas con pistolas de agua, entonces estamos ante un shooter en tercera persona, centrado sobre todo en el multijugador por equipos, aunque también tiene sus modos para un jugador, que ya os seguimos enseñando, y en el que básicamente pues eso, nos tenemos que enfrentar por equipos usando pistolas de agua, bazookas de agua y todo tipo de armas acuáticas sin poder usar técnicas ninjas ni nada parecido, aunque hay algunas cosillas por ahí que ya mostraremos. Y bueno, aquí estaríamos en lo que sería la primera misión del modo historia, que por cierto, este modo está dividido en varios arcos argumentales, cada uno perteneciente a cada una de los diferentes grupos y facciones que han ido apareciendo a lo largo de los distintos títulos principales de la sala. En este caso pues estamos en la primera misión de uno de ellos, donde vamos siguiendo lo que es la historia del juego desde el punto de vista de uno de estos grupos. La historia es una auténtica chorrada, es totalmente prescindible, ya que simplemente nos ponen una situación en la que hay un antiguo torneo ninja, antiquísimo, que dice que las ninjas que se enfrente, que participen en él, tienen que estar en traje de baño y combatir con pistolas de agua sin poder usar sus habituales habilidades ninja. Y que el grupo de ganadoras pues se llevará lo que más desee, o sea, lo que ya digo, una auténtica chorrada. Todas las ninjas protagonistas de la serie reciben su invitación y vienen a una isla paradisiaca aquí a pues eso, a luchar con pistolas de agua y con todo tipo de armas acuáticas. Todo ello por supuesto en bikini y con el habitual fanservice de la serie, por lo que en ningún momento se dejan de lado todo tipo de bromas de corte medio picante y subidito de tono. Y en algunas ocasiones incluso de fuerza. Son referencias bastante directas, con coñas que en ningún momento quieren ser sutiles. Quitando eso, que suele ser así lo que más suele llamar la atención a la gente de esta saga, que no es para menos, a fin de cuentas es su principal reclamo comercial. La serie en realidad siempre ha sabido ofrecer juegos que aunque no sean ninguna maravilla, al menos a nivel jugable se hacen entretenidos. Entonces pues es algo para echarle en cuenta este título y bueno, como habéis estado viendo, dentro de lo que cabe los controles y la jugabilidad están bastante bien. Las mecánicas funcionan muy bien, es súper rápido, no puedes pararte quieto ni un momento, estás todo el rato deslizándote a toda velocidad por el escenario, buscando recargar agua para no quedarte sin ella. Vamos, jugablemente es un título que funciona. Se nota que más o menos lo han trabajado. El problema es que como acabáis de ver, las misiones de este modo de historia son bastante aburridillas, porque como habéis visto simplemente nos han empezado a lanzar ahí hordas de enemigos con inteligencia artificial nula, simplemente van de frente a por ti y pues nada, los vas matando y pasas a la siguiente misión. La mayoría de misiones pues es lo mismo, matar a hordas de enemigos y de vez en cuando pues te ponen un objetivo extra como derrotar a un jefe final o por contra ponerte a extinguir fuegos que hay por el escenario, derrotar a un enemigo concreto. No hay mucha variedad, generalmente siempre es matar, ya digo, casi siempre es matar a todos los enemigos que hay en pantalla, pero de vez en cuando pues intenta así romper un poco la tónica y sobre todo mejora mucho cuando salen los jefes finales a la palestra, que son probablemente lo mejor de todo el juego. Y bueno, como estáis viendo, a nivel narrativo, bueno, si ya dije que la historia es una chorrada y que tiene un desarrollo con cero interés, principalmente el título lo que se centra ya sabiendo lo absurdo que es toda la absurda que es toda la premisa, pues se centra en ponernos lo que estáis viendo aquí, unas conversaciones entre chicas que se muestran de una forma pues demasiado tradicional y clásica, no muy elaborada, con textos y los modelados de los personajes de fondo mientras van poniendo caras y haciendo y haciendo gestitos y pues intentar eso, buscar ese humor picante de la serie y tal y como estáis viendo ahora pues están hablando sobre que para mejorar en estos combates con pistolas acuáticas pues tienen que probar a estrujarse las tetas entre ellas para ver si así mejoran porque lo habían visto en un manga y ahora están todas ellas intentando, intentando tocárselas a una de ella, a otras se está tocando a sí misma, pues vamos, lo típico de la serie. Y bueno, tras esta pequeñita escena para que vieseis un poco como va la narrativa del juego, ya pasamos a otra misión de historia y como vais a ver es exactamente igual. Lo bueno es que claro, en cada una de las misiones pues podemos coger a la chica que queramos para jugar con nuestro personaje favorito, que entre ellas hay sutiles diferencias que suelen radicar en cómo usan los propulsores que veis que tienen en la espalda, que le sirven tanto como para pegar grandes saltos y elevarse mucho en el aire, lo que permite también que los combates tengan mucha verticalidad, sobre todo cuando hay jugadores que saben jugar bien pues van volando por el escenario disparando desde el aire y se dan situaciones muy chulas y muy frenéticas. Pero aparte de eso, pues también sirve para impulsarnos en el mismo suelo y deslizarnos a toda velocidad por el escenario y llegar de un punto a otro en cuestión de segundos. La gracia de este sistema es que las reservas de agua que usamos para disparar son las mismas que usamos para impulsarnos con estos propulsores, entonces siempre tenemos que estar midiendo qué es lo que usamos porque claro, de nada nos sirve ir a toda velocidad hacia el enemigo para que cuando lleguemos a él nos quedemos sin agua para disparar y ese tipo de cosas. Como veis arriba a la derecha pues nos van diciendo los enemigos que nos van quedando y simplemente pues tenemos que ir eliminándolos. Es una pena que el modo historia nos lo hayan elaborado un poco más porque además los escenarios los que combatimos son los mismos del modo multijugador por lo que no dejan de ser anenas de combate los que vamos de un lado a otro o dentro de un espacio más o menos cerrado, que los escenarios por cierto, los mapas no son muy grandes y vamos ahí pues eliminando todo lo que nos vaya saliendo al paso. El problema es que claro, el modo historia lo tenemos que jugar solos acompañados por la inteligencia artificial y ya os voy avisando que la inteligencia artificial aliada deja mucho, mucho, mucho que desear al contrario que la enemiga porque cuando, o sea, los enemigos normales sí que tienen una inteligencia artificial pero cuando sale algún jefe o algún enemigo más duro de lo normal al que hay que derrotar es de llegar a presionarnos bastante, a situarse a nuestro lado y dispararnos y matarnos en cuestión de segundos y en esos momentos pega una súbida dificultad interesante. Generalmente el juego es un paseo hasta que llegan esos momentos en los que pues ya te lo tienes que curar un poco más incluso según en el nivel de dificultad que jugáis vais a tener que entrenar y mejoraros a los personajes que con un sistema de progresión deja mucho que desear y que ya os comentaré en breve pero eso, en general yo os recomendaría incluso empezar a jugar en normal, difícil para que no os aburráis demasiado y al menos os lo tengáis que currar un poco este tipo de fases porque como estáis viendo ahora mismo son un poco rollo lo cual es una pena porque ya digo, la jugabilidad del juego, o sea, el sistema de combate, las distintas mecánicas que utiliza lo diferente que es el uso de cada una de las armas funciona bastante bien que por cierto, como estáis viendo aquí el apuntado es automático o sea, tú fijas al enemigo y ya estás disparando hacia donde está él que también tienes la opción de apuntar normal como en cualquier otro juego pero como el juego va tantísima velocidad y tiene un ritmo tan frenético en realidad es hasta contraproducente ponerse un apuntado normal y al final casi todo el mundo acaba usando el apuntado automático porque es lo que más arrenda sale aparte de disparar, pues evidentemente también no puede faltar nuestro golpe cuerpo a cuerpo cada chica tiene su propio movimiento y las cartas de abajo a la izquierda que estáis viendo, que son como nuestras habilidades como veis, se recargan a toda velocidad y estas nos permiten hacer un poco de todo sacar una mascota para que nos ayude hacer un ataque especial como si fuese una magia potenciarnos de alguna manera en definitiva, son habilidades que tenemos yo os diría que estéis usando todo el rato porque son muy útiles y que miréis bien cuáles os vais a poner porque esto también lo tenéis que personalizar en el menú antes de la batalla así que es algo que conviene tener muy en cuenta bueno, aquí pues en vez de derrotar a todos los enemigos tenemos que derrotar a Yame así que una vez derrotada, pues misión superada además del modo historia que os he estado enseñando también tenéis varias historias paralelas centradas en varios grupos de chicas y bueno, también tenemos un modo cooperativo que podemos jugar tanto con Laia como con otros jugadores que es el que os voy a enseñar ahora pero antes estáis viendo aquí lo que es el menú de edición de mazo de las cartas que os he estado hablando antes donde podemos también mejorar las cartas o sea, cada una de estas cartas, las armas e incluso nuestro propio personaje utilizando las cartas que nos hayan salido repetidas entonces, claro, vamos abriendo sobres que los conseguimos tanto comprándolos con el dinero que consigamos en el juego como superando partidas completando misiones, etc. y todo lo que nos vaya sobrando pues lo podemos usar como estáis viendo aquí ahora por ejemplo yo quiero mejorar mi arma lo que pasa que no me llega la experiencia suficiente para subirla de nivel pero como estáis viendo al final esto es importantísimo sobre todo porque porque en el modo multijugador se tiene esto en cuenta lo cual lo que convierte el modo multijugador en algo totalmente roto y desequilibrado porque os vais a encontrar con jugadores de todos los niveles y claro si vosotros queréis empezar por el multijugador echaros una partidilla así para variar un poquito del modo historia os van a dar por todas partes que es prácticamente lo que me ha pasado a mí cuando me dispuse a probarlo por primera vez que vais a ver esa partida también por aquí porque no puedes hacer nada es decir la gente ya va con sus personajes super subidos de nivel con sus armas a tope con sus cartas también a tope y claro tú prácticamente le puede el otro se puede quedar quieto tú vaciarle el cargador entero y es que no le vas a quitar ni un cuarto de vida y él en cambio se va a dar la vuelta te va a pegar dos disparos y te va a matar lo que lo hace bastante desesperante pero bueno vamos a centrarnos ahora en el modo multijugador cooperativo que es lo que os voy a enseñar ahora como veis me he puesto todo todo bots para que me ayuden que aunque no sean demasiado buenos ya digo la inteligencia artificial aliada deja bastante que desear y tienes que estar casi todo el rato resucitando a tus compañeros es que prácticamente el modo online está desierto o sea encontrar partida en este juego es muy 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 difícil yo me he tirado 5, 10, 15 minutos buscando jugadores para el cooperativo y poderos lo enseñar y no ha habido manera así que me he tenido que poner con me he tenido que poner a jugar yo solo con bots para enseñaros un poco el modo supervivencia que tenéis que aguantar pues 50 50 oleadas de enemigos lo que pasa que estas están divididas en 5 van de 5 en 5 como estáis viendo ahora una vez llegamos a las 5 pues podemos salirnos ya de la partida y recibir al menos nuestra recompensa mientras más oleadas aguantemos pues más nos vamos llevando y hay que decir también que a partir de la oleada más o menos 30 así a partir de la a partir de la 30 ya las cosas se ponen muy 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 difíciles y bastante complicaditas sobre todo con bots es prácticamente imposible pero con otros jugadores pues imagino que debe de ser la cosa mucho más llevadera como el sistema de supervivencia no trata solamente de de derrotar enemigos sino que es una especie de tower defense en la que hay que defender tres bases para que no las destruyan por lo que tenemos que estar con un ojo en las tres bases y yendo de un lado a otro a toda velocidad como estoy haciendo ahora aquí me están viniendo a la base a la base central estaba yo a la izquierda y me he desplazado para llegar hasta aquí lo que pasa que me he llevado aquí pues un par de golpes interesantes otro detalle que me ha gustado mucho del juego es el hecho de que con los disparos que hagamos no solamente hacemos daño a los enemigos sino que si con esos disparos apuntamos hacia nuestros aliados podemos potenciarlos y hacerles que entren en un modo especial donde se ponen a repartir tortas como panes por lo que tienen una o sea las armas tienen una doble función tanto de ataque como de apoyo lo cual a mi al menos me ha parecido bastante original y un detalle que al menos a mi me ha gustado ya que le da un poquito de estrategia a un título que realmente es tan frenético y con escenarios más o menos pequeños y cerrados que al final la acción se acaba tornando muy 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 caótica sobre todo cuando ya empiezan a todos los jugadores a lanzar técnicas especiales con las cartas y vamos empiezan a haber efectos por todas partes disparos y no te estás enterando de la mitad de lo que está ocurriendo es una pena también que el título tenga tan pocos jugadores porque claro al final a fin de cuentas al final se nos va a quedar la gente para jugar solos y como ya digo el modo de historia es un poco aburrido por la estructura que tiene y el resto de las misiones para las que os he explicado también con grupos concretos de personajes tampoco tampoco se salva demasiado porque tiene la misma estructura de misiones y claro lo peor es que encima siendo esto aburrido si quieres pasar al multijugador que bueno al multijugador al menos cooperativo si hubiese jugadores pues podrías pero si quieres pasar al competitivo que realmente tiene bastante potencial ya lo digo por las propias mecánicas por las propias mecánicas que tiene el juego que es muy divertido es un juego divertido jugar la jugabilidad no está nada mal eso es algo que podéis tener seguro pero claro si no hay jugadores pues no podemos sacarle todo el provecho que nos gustaría y bueno para el modo competitivo tampoco creáis que la cosa cambia mucho ahora os voy a enseñar una partida en la que probablemente bueno probablemente no que ya lo sé porque esto no está siendo grabado en directo aquí recibí unos cuantos palos pero claro es que no vais a ver que no podía hacer prácticamente nada yo me metía en un fregado y de un disparo o dos yo ya estaba muerto en cambio yo podía disparar todo lo que quisiera a mis enemigos que es que no no les hacía ni cosquillas este modo en concreto es el reina de la colina o sea el rey de la colina de toda la vida que es más bien como un modo dominio es decir hay tres bases hay que capturar las bases situándonos sobre ellas y mientras más bases tengamos pues más puntos vamos consiguiendo para acabar el tiempo el equipo que más puntos haya conseguido pues gana mientras más bases tengamos pues eso más rápido vamos entonces tenemos que estar todo el rato entre labores de defensa y ataque y el resto de modos que hay pues tampoco os creáis que se salen que hay nada original está el típico capturar la bandera que en este caso se cambia la bandera por un sujetador también tenemos el modo el modo team team de smash de toda la vida es decir matar rivales tal cual y por esto que estáis viendo ahora esa pequeña carpa que ha salido ahora es que le están haciendo un remate especial a uno de a un enemigo en el que esos remates consisten en consisten en disparar agua a mucha presión a la rival apuntando a la zona del bikini que queramos quitarle por lo que si apuntamos por ejemplo a la parte de arriba pues la dejaremos prácticamente con los pechos al aire solamente que evidentemente todo está muy censurado para que no se vea nada siempre hay por ejemplo de los pezones veréis que le salen como dos luces reflectantes que te impiden ver cualquier cosa no explícito explícito no hay nunca nada pero si todo muy 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 sugerente y bueno como ya veis pues es que ha sido intentar meterme a ayudar y un golpe y fuera es una auténtica pena ya lo digo porque el juego dentro de lo que cabe la jugabilidad está entretenida y aunque los modos no sean especialmente originales ni variados no dejan de ser cuatro modos los que hay dentro de lo que cabe el título no está mal entonces que te rompan la diversión porque esté totalmente desequilibrado porque claro tú también puedes decir bueno pues me pongo me lío ahí en el modo un jugador hasta tener todo al máximo y luego ya paso al multijugador porque claro es que cuando pasas al multijugador vas a seguir encontrándote gente que a lo mejor no está al máximo de nivel entonces siempre hay desequilibrios en la partida a lo mejor te puede tocar un compañero que está todavía a nivel 1 o en el equipo contrario que pase al revés y entonces tú acabas destrozando es un juego que en ese sentido no ha estado nada bien no está nada bien equilibrado y es una pena porque podría haber estado mucho mejor ya todo esto quitando evidentemente pues lo que os pueda gustar el tonito picante de la serie o no dentro de lo que cabe al menos ponerse a disparar adelizarse por el escenario pegar grandes saltos estar usando habilidades eso es divertido lo que ya no es divertido es pues eso lo rota que está la estructura además los mapas aunque el número no está nada mal hay una decena más o menos la cifra casi se duplica si contamos que muchos de ellos tienen versiones nocturnas los mapas los mapas son un poco irregulares es como que no todos están igual igual de bien diseñados ni son ni son igual de divertidos de jugar en ellos hay otro defectillo que tiene por aquí el título pero bueno realmente para mí lo más grave y que mata totalmente cualquier opción de que sea algo entretenido en el competitivo es eso la poquísima comunidad que tiene que hay cierto lag también hay cierto retardo en las partidas de estas que le estás pegando a alguien y estás viendo y realmente a lo mejor no le estás pegando porque no lo estás viendo bien y lo desequilibrado que está para mí lo que mata este juego prácticamente y bueno ya que estoy hablando de la poca comunidad también que tiene título ahora mismo es el hecho de que de que claro encontrar partidas puntuadas pues nos suele llevar unos 5 minutos más o menos que son ya sabéis las típicas partidas en las que si ganamos pues obtenemos puntos y si perdemos pues nos quitan puntos pero es que el problema es que claro si queremos jugar a cualquier otro modo online por ejemplo unas partidas que no sean que sean amistosas personalizadas por nosotros las que podamos escoger las cosillas que queramos hay que es imposible encontrar una sala que te cree y tú te puedes crear una y que no aparezca no entre nadie más o menos lo mismo que pasa con el cooperativo y es una pena al final solo te puedes echar partidas puntuadas y teniendo que esperar largo rato entre una y otra bueno luego al final pues acabar encontrándote estos desequilibrios que hay ya digo una auténtica pena porque por lo demás las mecánicas de juego funcionan este tema es otro de los ejemplos por lo que a mí en concreto los sistemas de progresión de los juegos a la que afecten a los personajes no me suelen gustar porque siempre os suelen ocurrir estas cosas y bueno como no podría ser de otro modo en un juego de ser tan cauda pues tenemos una tienda donde todos los puntos que vamos sosteniendo podemos utilizarlos en comprar un mogollón de cosas hay un montón de coleccionables y desbloqueables para conseguir en el juego y por ejemplo pues aquí tenemos un montón de peinados que podemos comprar para personalizar a nuestras chicas también tenemos montones de trajes que se irán sumando a la tienda poco a poco y podemos ir comprando tal y como estáis viendo aquí vamos a comprar por ejemplo este y este mismo accesorios evidentemente no pueden faltar las típicas orecitas de gato y demás y luego pues cosas para la galería como ilustraciones vídeos canciones etc y bueno el otro la otra opción habitual de estos juegos lo tenemos aquí en el vestidor donde pues aquí será donde podemos personalizar el aspecto de nuestras chicas ya digo aquí podemos coger a las ninjas y primero escoger la ninja que queramos y ir personalizando cada una de ellas poco a poco por ejemplo aquí podemos cambiarle los trajes bueno esto es demasiado sugerente vamos a buscar nosotros este mismo aquí tenemos este bañador y bueno tenemos otras opciones como cambiarle el estilo del pelo vamos a poner vamos a poner por ejemplo a Icaruga su pelo habitual que lo han puesto en este juego y los accesorios de los que os estaba hablando antes luego aquí podemos guardarlo y tal y luego tenemos Intimacy que es así un poquillo que bueno es el típico minijuego donde como veis con estas manos podemos tocar a las chicas y hacerles prácticamente lo que queramos que como esto es para todos los públicos y no me siento demasiado bien con este minijuego vamos simplemente a acariciarle un poquito la cabeza y bueno el resto ya os podéis imaginar todo lo que podéis hacer lo que podéis tocar con estas manos virtuales que tenemos y otra opción que tenemos pues aparte de eso darle la vuelta y tal pues sí podemos dispararles con chorritos de agua para que hagan este tipo de reacciones y luego finalmente pues tenemos el diorama que es donde podemos coger a un grupo de chicas y ponerlas en las poses que queramos con un montón de opciones como aquí vais a poder ver hay poses para aburrir y podemos crear digamos la escena que queramos entre ellas con todo tipo de posibilidades y opciones para modificar la cámara las expresiones de los personajes es todo vamos prácticamente podéis podéis ver casi cualquier cosa que queráis y bueno prácticamente esto esto es todo espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido para haceros una buena idea de qué es lo que ofrece cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau